Mis queridos mil marques, muy buenos días, mi nombre es Alex Tienda, me encuentro en el aeropuerto de Las Vegas, a punto de viajar de regreso a casa y este viaje vamos a pasar toda la noche en aviones y aeropuertos, así que quédense porque va a estar bastante interesante. Ok, lo primero que tenemos que hacer es el check-in aquí en el aeropuerto, ya estoy un poco tarde, entonces tenemos que apurarnos. Se me hizo un poquito tarde porque me quedé grabando unas cosas en Las Vegas, entonces bueno, el día de hoy vamos a viajar toda la noche de aquí de Las Vegas vamos a volar a Los Ángeles, voy a llegar ahí aproximadamente a las 8 de la noche y a la 1 de la mañana vuelo de Los Ángeles a Denver, Colorado, voy a llegar ahí como a las 10 de la mañana. Déjenme un poco mi check-in porque si no pierdo el vuelo y ahorita les explico cómo va a estar el show. Ok, tuve que hacer mi check-in en mostradur con una persona a pesar de que están todas las máquinas disponibles, lo que pasa es que soy medio torpe todavía con la tecnología, no, en realidad estas máquinas cuando ustedes documentan acá en Estados Unidos te piden ya sea tu apellido, tu pasaporte, ese tipo de cosas, el problema es que como en México nosotros tenemos doble apellido, luego es un rollo porque no sé cómo aparece ya en el sistema, entonces si le pongo tienda Ramírez, a veces no sale, a veces le pongo tienda y no sale, a veces le pongo Ramírez y ahí sí sale, entonces es un rollo. Total, ya hicimos el check-in, tenemos ya aquí nuestro boleto y nuestro pasaporte. Ahorita vamos a viajar a la ciudad de Los Ángeles, es nuestro primer tramo, nuestro primer vuelo, el vuelo dura aproximadamente una hora y media y todos los vuelos del día de hoy hasta mañana, que mañana vamos a llegar a Puerto Vallarta como a la 1 de la tarde más o menos, todos los vuelos son en American Airlines. Ahora, ustedes se estarán preguntando, Alex, ¿por qué estás haciendo tanto viaje, tanta vuelta, si en realidad hay vuelos, bueno, no hay vuelos precisamente directos de Las Vegas a Puerto Vallarta, pero el hecho de hacer tres tramos también pues ya es como un exceso, porque hay vuelos que podrías hacer escala solamente en un destino y ya de irte a Las Vegas o a Vallarta de regreso. En este caso estamos haciendo esta ruta porque, bueno, pues fue la opción más económica, si hacíamos una ruta un poquito más directa, sí había casi del mismo precio, pero yo dije, bueno, en esta ruta que vamos a hacer, que es tres vuelos, voy a tener la oportunidad de enseñarles aeropuertos que están muy chidos aquí en Estados Unidos, como el aeropuerto de Los Ángeles, que está muy padre, y el aeropuerto de Dallas, Texas. El aeropuerto de Dallas ya se los he enseñado en otros videos, pero está muy chido porque tienen como un trenecito que te lleva a pasear por todo el aeropuerto y puedes estar viendo muchos aviones. Ya ahorita voy a hacer el, pues a pasar el filtro de seguridad, porque ya tenemos que abordar el avión en unos minutos más, así que ya que estemos allá adentro, les enseño un poquito de este aeropuerto. Está padre porque el aeropuerto de Las Vegas tiene maquinitas como si estuvieras en un casino y es el único aeropuerto del cual yo tengo conocimiento, al menos de los que me ha tocado estar, en donde puedes estar como en un casino justo antes de subirte al avión para regresar a casa. Amigos, qué menso estoy por venir platicando con ustedes. Me metí al filtro de seguridad equivocado, esa no es la terminal a la que tenemos que ir. Ya se está haciendo un poquito tarde, entonces me tengo que apurar a la que si era. Fíjense, ese es el problema, cuando voy grabando y que voy platicando con ustedes, de repente, o sea, no pongo atención a lo que estoy haciendo o por dónde estoy caminando y corro mucho peligro. Por ejemplo, si hubiera grabado, que sí, sí lo hice, si hubiera estado platicando más con ustedes durante el momento en el que estaba frente a Área 51, imagínense que por ir distraído hablándole a la cámara, me pasaba la línea del Área 51 y iba a ser terrible. Ese tipo de cosas no es como que les dices, ay, perdón, fue sin querer. No, entonces, bueno, ya ahorita hay que poner atención, porque si no, se nos va a hacer tarde y nos va a dejar el avión. Miren, esto es lo que les decía, tenemos casino adentro del aeropuerto, está súper chido. Y sí, bastante interesante lo del casino y todo eso, pero lo que a mí realmente me robó la atención fue este pequeño museo que me encontré adentro del aeropuerto. Amigos, esto está súper chido porque aquí en el aeropuerto de Las Vegas tienen un museo de aviación que prácticamente es gratis, está abierto a cualquier persona que se venga a esta parte del aeropuerto y tienen una exposición aquí de cosas interesantes que han tenido que ver con la aviación, pero relacionadas sobre todo aquí a la zona de Las Vegas. Por ejemplo, hay una cosa aquí atrás que dice de el World Endurance Flight, el vuelo que en 1958 quisieron romper el récord del tiempo más largo volando sin aterrizar. Entonces, ¿cómo le hace un avión para volar tanto tiempo sin aterrizar y que no se le cable combustible? Pues bueno, aquí nos enseñan cómo recargaban combustible mientras iba en vuelo, etcétera. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con los pilotos cuando querían hacer del baño? Bueno, tenemos aquí en esta exhibición la tipo como vacinica que usaban, supongo que abajo ponían una cubetita. Y pues bueno, yo creo que ya nada más aventaban los residuos del piloto, pues hacia el vacío, ¿no? Básicamente. Y esto está súper chido. Vean este avión, precisamente el de la exposición del avión que duró mucho tiempo volando sin aterrizar. Lo tenemos justo ahí enfrente del World Endurance Flight. Además de vacinicas para pilotos, en este museo también podemos encontrar piezas de memorabilia relacionadas a la historia de la aviación en Las Vegas. Souvenirs que regalaban antes en las aerolíneas, uniformes de pilotos y el Cessna 172 del año 58, el cual rompió un récord del mayor tiempo volando sin parar con 64 días, 22 horas, 19 minutos y 5 segundos sin tocar tierra, son algunas de las piezas nostálgicas que encontrarán en este museo de aviación ubicados sobre las bandas de reclamo de equipaje en la terminal 1 del aeropuerto McCarran de Las Vegas. ¡Listo! Ya pasamos por el filtro de seguridad. Yo no sabía que con la Global Entry, es un pase, es una especie de visa que les permite entrar al país de Estados Unidos sin tanto revisión, sin tanto pregunta. Ya ustedes nada más pasan cuando llegan al aeropuerto, enseñan su pasaporte en una maquinita que la escanea y dice esta persona tiene Global Entry, vamos a dejarlo pasar sin hacerle tantas preguntas. Ahora, lo que yo no sabía es que para ciertos vuelos nacionales o internacionales ustedes pueden pasar el filtro de seguridad sin que les hagan también tanta revisión por una fila que se llama TSA PreCheck, o sea, que ya estás revisado con anterioridad por el TSA. Vamos a tomar ahora un trenecito, este trenecito nos va a llevar a todas las puertas de la terminal D porque aquí nada más pues es el filtro de seguridad, pero aquí no abordas los aviones. Tienes que tomar un trenecito que te va a llevar hasta otra parte del aeropuerto. En muchos de los aeropuertos que tienen trenecitos para conectar las terminales, este es el momento perfecto para ver los aviones de cerca, pero lamentablemente en este aeropuerto el recorrido es subterráneo, así que no había mucho que disfrutar. Minimarkets, ahora les voy a enseñar una de mis partes favoritas del aeropuerto de Las Vegas. Esto la verdad se me hace súper creativo y se me hace una onda muy chido que lo hayan puesto aquí, sobre todo por el concepto que hicieron de las escaleras eléctricas con este piso. Les voy a explicar, las escaleras eléctricas, si ustedes se fijan, las del lado izquierdo vienen bajando, las del lado derecho van subiendo. En el lado izquierdo, entre cada una de las dos, tenemos avioncitos de metal que vienen bajando y del otro lado subiendo. Algo así como los que vienen llegando y los que ya se van yendo. Y precisamente allá arriba están las salas de abordar, entonces toda la gente que está bajando es porque su vuelo acaba de llegar a Las Vegas y todos los que están subiendo es porque ya van a abordar sus vuelos que ya se van de Las Vegas. Ahora, ¿esto por qué es simbólico o qué tiene de interesante? Pues bueno, aquí en el piso tenemos un mapa, es una representación a gran escala, de un mapa que los pilotos utilizamos cuando estamos navegando que se llama Terminal Area Chart, el mapa del área terminal. Ahora, ¿de qué sirve este mapa? ¿Para qué nos sirve? Este mapa representa el aeropuerto, tiene una descripción gráfica del aeropuerto y cierta información que a los pilotos nos ayuda pues a navegar aquí en la zona terminal del aeropuerto. Entonces, pues les voy a explicar algunas cosas. Por ejemplo, este es el Aeropuerto Internacional de Las Vegas. Acá tenemos el nombre seguido por las tres letras del código de aeropuerto. Tenemos esta frecuencia 119.9 que es la frecuencia de radio con la que los pilotos nos comunicamos con torre de control. De este lado tenemos estas dos rayas que ven por acá. Son carreteras. Estas carreteras las ponen en estos mapas pues para que tú tengas una referencia visual de ah, ok, acá está la ciudad y luego hay unas carreteras más o menos con esta forma y acá hay otras dos ciudades. Lo amarillo representa las áreas urbanas. Ahora, también vamos a ver este tipo de dibujitos como este que es un glider, es un planeador. Por acá tenemos un parachute. Entonces, todos estos dibujitos al piloto le ayudan también como a tener una idea de ah, ok, hay actividad de paracaidistas o hay actividad de ciertas cosas en esta zona. Entonces, tener cuidado. Tenemos también una descripción, por ejemplo, de las líneas de electricidad para que los pilotos tengan cuidado con eso. Este es otro aeropuerto que está al sur de Las Vegas. Se llama Henderson. Acá vamos a encontrar estas M's con puntitos. Esto lo que nos indica es que aquí hay montañas. Entonces, pues el piloto tiene que tener cuidado para no estrellarse con las montañas, obviamente. Entonces, pues bueno, así tenemos representado lo que es un mapa. Ahora, bueno, como nosotros vamos a tomar nuestro vuelo a Las Vegas, como ya nos vamos de Las Vegas, pues prácticamente nos despedimos del mapa y nos vamos con los avioncitos que ya van saliendo de la ciudad en una onda así muy simbólica rumbo a nuestra sala de abordar para tomar el vuelo a Los Ángeles. Vamos ahora. Tiendas, restaurantes y muchas máquinas de apostar decoraban nuestro camino hasta la sala D7 en donde estaríamos abordando nuestro primer vuelo de la noche en un precioso Airbus A321. Ok, primer vuelo de la noche. Estamos saliendo aproximadamente, son las 7 de la noche casi. Ahorita nos vamos a ir en este avión que es Airbus A321 de American Airlines. Ya instalados en nuestro asiento, el 29A o 29Alpha con ventanilla, escuchamos las indicaciones de seguridad de la tripulación, nos abrochamos el cinturón de seguridad y a las 6.50 de la tarde despegábamos de la ciudad de Las Vegas para volar al suroeste rumbo a Los Ángeles en un vuelo muy corto de una hora llegando a Los Ángeles, California a las 7.55 de la noche. Minimarques, ya llegamos al aeropuerto de Los Ángeles. Vamos a estar aquí haciendo escala. Son las 8 de la noche. Nos vamos a la hora de la mañana a Dallas, Texas. Entonces, pues bueno, un ratito, creo que son como 5 horas más o menos que vamos a estar aquí. Y les voy a enseñar algo que me gusta de este aeropuerto. Es que por ser uno de los aeropuertos más importantes de Estados Unidos, pues reciben bastantes aviones muy coquetos de todos lados del mundo. De Asia, sobre todo, también vienen muchos. Entonces, ahorita vamos a darnos una vuelta por aquí por el aeropuerto y les voy a enseñar algunas de las cosas chidas que hay por aquí en el aeropuerto LAX. A pesar de ser uno de los aeropuertos más importantes del mundo, para vuelos nacionales, el aeropuerto de Los Ángeles no es precisamente el más bonito o interesante, ya que sus terminales son algo anticuadas y un poco aburridas. Y como en este día yo había estado caminando por todas Las Vegas grabando videos en la mañana y en la tarde, para este momento de la noche ya me estaba cayendo de sueño. Amigos, tengo un grave problema de dimensiones titánicas. Ahorita son las 11 de la noche y ya me estoy durmiendo. Me estoy quedando dormido. Mi vuelo sale a la 1 de la mañana y se supone que a las 12 y media de la noche tengo que estar abordando. Entonces, el problema es que ahorita ya ni siquiera me puedo levantar. Estoy súper embarrado ya en el asiento. Me quiero dormir. No aguanto ya el sueño. Hoy todo el día estuve caminando en Las Vegas grabando varios videos. Entonces, la verdad es que sí estoy muy cansado y tengo miedo de quedarme dormido y perder el vuelo y quedarme aquí en Los Ángeles. Entonces, creo que ya me voy a levantar. Voy a tratar de caminar un poquito. Ni siquiera sé en qué sala de aborda. Es más, ni siquiera sé en qué terminal sale mi siguiente vuelo a Dallas, Texas. Igual hice no algo ahorita para hacer tiempo y nos vamos a buscar la sala. Amigos, nos estamos trasladando en este momento a la otra terminal desde donde vamos a tomar ahora nuestro vuelo de aquí de Los Ángeles a Dallas. Tenemos que caminar a la terminal B y en este túnel que es el que cruza de una terminal a otra tenemos esta especie de museo o más que museo, es como una exposición que se llama La Historia de Vuelos. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí pues son diferentes momentos de la historia que nos avisan aquí en qué año fue. Por decir este, 1952 se realizó el primer vuelo comercial con un avión jet que pues fue la primera vez en 1952. Eso ya tiene como 60, 70 años que se realizó el primer vuelo con un jet comercial. 1948, las tarifas familiares fueron introducidas a las aerolíneas lo cual permitía que pues las familias pudieran viajar a costos reducidos. En esa época de la aviación la era dorada de la aviación pues estaba muy padre porque incluso los aviones no es que estaba padre eso pero era muy diferente se podía fumar en el avión la gente iba súper arreglada cuando volaba, cuando viajaban y les tocaba hacer pues un viaje en avión se iban súper arreglados. Miren, aquí está el ejemplo. Entonces, hoy en día ya vemos que pues las chavas ya van con sus leggings ya van así como muy desarregladas y miren yo cómo vengo. Entonces, eso no se veía en ese tiempo. Vamos a seguir caminando. Está muy interesante, está padre. Es el tipo de cosas que te encuentras en los aeropuertos de Estados Unidos pues una especie de museo de la aviación y cada aeropuerto lo tiene muy a su estilo. En el aeropuerto de Dallas también hay una exposición de aviación y al ratito se las voy a enseñar ya que lleguemos por allá. Con mucho cansancio pero muy pocas ganas de perder mi vuelo y quedarme varado en Los Ángeles continué mi camino hasta la sala 48B de la Terminal 4. Ya instalado en la sala de espera me compré una deliciosa y nutritiva cena preparada a base de maíz y esperé pacientemente hasta las 12 y media de la noche hora en la que comenzamos el abordaje a nuestro segundo Airbus A321 de la noche. Una vez instalado en mi asiento también ventanilla pero ahora en la F procedí a realizar mi ritual de vuelos nocturnos para tratar de acumular la mayor cantidad de horas de sueño durante el vuelo y llegar a Dallas descansado y relajado. Después de dos horas y media de vuelo eran cerca de las 6 de la mañana hora de Dallas y estaba a punto de amanecer mientras aterrizábamos en el aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Uno de mis aeropuertos favoritos de Estados Unidos por la gran cantidad de aviones que se pueden admirar mientras recorres las terminales a bordo de un trenecito sobre todo un avión clásico que siempre me ha fascinado. ¡Ay! Tengo sueño. Mini Market, bienvenidos a Dallas, Texas. Me dormí todo el vuelo prácticamente. El vuelo solo fueron como 3 horas así que pues no, no he descansado suficiente. Y ahorita vamos a estar aquí en el aeropuerto de Dallas aproximadamente 4 horas. Voy a tratar de dormir un poquito. Ahora, recomendaciones para este tipo de vuelos nocturnos. Si ustedes van a viajar en uno de estos vuelos tecolotes lo más probable es que van a salir como a medianoche desde su origen. Lo ideal es dormirte en cuanto te subes al avión. Y para ello, recomendaciones subirte con uno de estos se inflan. Entonces son muy prácticos porque una de las cosas con las que yo tengo que tener mucho consideración es el espacio y el peso en mi maleta. Tal vez ya han visto este tipo de cojincitos. Hay unos que venden en los aeropuertos que son como esto pero como espuma. Entonces no se puede compactar. Si lo llevas en tu maleta ocupa mucho espacio. La ventaja de este es que es inflable entonces cuando no lo estás usando lo desinflas no te ocupa nada de espacio y ya que lo necesitas pues lo vuelves a inflar. Otra de las cosas que les recomiendo son los tapones para los oídos. Eso los consiguen en cualquier farmacia. Y un antifaz porque durante el vuelo muchas veces prenden las luces en algunas aerolíneas más que en otras. Esos son los consejos si van a viajar de noche. Ya estaba amaneciendo ¿Y se acuerdan del avión clásico que les mencioné? El MD-80 es un avión precioso fabricado por McDonnell Douglas en los años 80s y 90s hasta 1997 cuando McDonnell Douglas fue adquirida por el fabricante de aviones Boeing. Lo bonito de este avión entre otras cosas es su peculiar diseño de fuselaje largo y delgado con los motores atrás en el empenaje en lugar de estar abajo de las alas como en la mayoría de los aviones de aerolínea actuales. Los MD-80 fueron muy populares en los años 80s y 90s pero fueron descontinuados para dar paso a otros diseños más eficientes y con esto ahora son un avión en extinción que poco a poco se va retirando de las últimas aerolíneas que aún los operan. Y es por eso que me encanta hacer escalas en el aeropuerto de Dallas ya que al ser uno de los centros de operaciones de American Airlines aerolínea que aún opera con los MD-80s puedo disfrutar de admirar estas maravillosas aeronaves en su hábitat natural mientras aún siguen volando. Pero en este aeropuerto no solo hay MD-80s también hay un montón de parientes lejanos y cercanos de este avión y para saludarlos solo basta subirnos al carrito de Skylink que además de servir para conectar a todos los pasajeros entre terminales también funciona como un paseo maravilloso para los que amamos la aviación. Miren nada más que chulo Airbus color canario parece un pajarito muy bonito. Estamos ahorita en el aeropuerto como ya sabrán obviamente y aprovechando que estamos viajando y que estamos utilizando internet pues bueno les platico es un tip que yo ya les he pasado un tip de viaje que ya les he comentado en otros videos se trata de utilizar VPN cuando ustedes están viajando y en este caso como en un aeropuerto se conectan al wifi muchas veces el wifi de los lugares públicos es gratis y se van a dar cuenta que para conectarse tienen que dar click en aceptar términos y condiciones lo que nunca leemos es que en esos términos y condiciones básicamente el proveedor de internet al que nos estamos conectando ellos nos están diciendo que ellos pueden utilizar la información personal que nosotros ingresemos en internet para pues vendérsela a gente que luego nos manda publicidad no deseada a nuestros correos o a nuestras redes sociales etcétera si ustedes no quieren que nadie se esté metiendo a espiar lo que ustedes hacen en internet ustedes pueden proteger su conexión por medio de un VPN yo utilizo este que se llama hotspot shield VPN un VPN básicamente lo que hace es que funciona como una protección entre su dispositivo y el wifi al que se están conectando yo ahorita ya estoy conectado aquí pero suponiendo que pues bueno no lo he abierto les voy a enseñar lo fácil que es una vez que lo descargan y lo instalan nada más lo tienen que abrir y le dan conectar y se va a conectar una vez que estemos conectados ya vamos a estar navegando protegidos y de esta manera nadie se puede pues meter en nuestra información personal que nosotros hagamos en internet aquí ya estoy conectado llevo 7 o 8 segundos y también otra de las ventajas de utilizar VPN es que si ustedes cambian la ubicación desde donde supuestamente están conectados pueden ustedes pues evitar que les bloqueen contenidos por ejemplo si ustedes están en China no pueden utilizar redes sociales porque están bloqueadas por el gobierno chino no pueden entrar a las redes sociales pero con un VPN ustedes le ponen que están conectados desde Estados Unidos y aunque ustedes estén en China el internet va a pensar que ustedes están en Estados Unidos y van a poder ver todos los contenidos que ustedes quieran o ver contenidos en otros países que estén bloqueados pues bueno con esto lo pueden desbloquear dicho esto ya me tengo que ir porque van a abordar el avión y este si no me apuro pues nos van a dejar bye bye ahora volaríamos desde Dallas, Texas hasta Puerto Vallarta, México y para variarle un poco en esta ocasión nuestro avión no era un Airbus sino un Boeing 737-800 y aunque en este vuelo no me había tocado ventanilla mi entretenimiento durante las 3 horas de vuelo estuvo a cargo de la televisión frente a mí en la que fui siguiendo toda nuestra ruta y así con esta vista de las montañas después de tantas horas viajando desde Las Vegas pasando por Los Ángeles y Dallas era la 1 de la tarde con 15 minutos cuando finalmente estábamos aterrizando en Puerto Vallarta y yo estaba emocionado por llegar a descansar a mi casa y prepararme para nuestra siguiente aventura en el crucero de Disney por el Caribe que por cierto si aún no se han suscrito a este canal píquenle en este momento al botón de suscribirse y la campanita de notificaciones para que YouTube les avise justo en el momento en el que suba los nuevos videos porque estos videos los subiré esta semana y créanme que no se los quieren perder ¡Sí, Marques! Pues ya por fin llegamos a Puerto Vallarta se terminó el viaje fue un largo viaje Las Vegas, Los Ángeles Los Ángeles, Dallas Dallas, Puerto Vallarta nos aventamos como 17 horas más o menos viajando en un viaje que probablemente pudo haber tomado 3 horas si nos hubiéramos venido directo pero bueno quería mostrarles como la aventura de dormir ahí en los aeropuertos de todo el viaje para que ustedes también conocieran otros aeropuertos de Estados Unidos que aparte son interesantes porque tienen cosas de aviación ahí tipo museos o exposiciones miren nada más qué belleza tenemos aquí un Southwest 737 Southwest es la aerolínea que opera más 737 en el mundo tienen como 800 casi 900 aviones de esos bueno ahorita vamos a pasar por migración y ya viene Ale y nos vamos a la casa por lo pronto me despido espero que les haya gustado mucho este video que hayan aprendido cosillas, tips que les puedan servir para sus viajes cuando viajen en avión cuando viajen a aeropuertos de Estados Unidos comenten cualquier sarta de combinaciones de comidas raras que se les ocurra aquí abajo en los comentarios si son felices cuídense mucho los más de un beso a todos y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!